hola buenas noches buenas noches qué tal cómo están ya listos para la clase de este día qué bueno qué bueno por los que ya están por ahí conectado verdad en los próximos minutos aún no faltan dos minutos para las siete creo que por ahí ya se van a ir conectando los demás participantes el día de ayer nos quedó pendiente ver el laboratorio este día pues nos tocan dos laboratorios verdad porque esta primera sección tiene tres laboratorios y tenemos que terminarlos a más tardar ya para el día viernes para que ya le vaya reflejando ahí en su en el progreso lo que es ya la primera nota verdad que ustedes van obteniendo al realizar esos laboratorios recuerden que aquí verdad en la pestaña de progreso ustedes tienen que ir a ver después de que hayan realizado en cada semana lo que son los laboratorios que la semana tiene ya sean tres ya sean cuatro o inclusive pues el laboratorio de medio curso verdad que lo vamos a realizar la próxima semana estos cursos pues son bastante cortos verdad al inicio decimos 16 días cuatro semanas pero una vez que los comenzamos ahí vamos a poder ir viendo qué rápido se nos van los días dígame quién levantó la mano y es y cazabaleta adelante quería preguntarle si hay alguna manera es que yo hice el laboratorio pero me equivoqué en dos preguntas no sé si hay alguna manera de volverlo a hacer pues yo tengo entendido que lo pueden hacer varias veces si usted lo vuelve a hacer le da de nuevo enviar y yo creo que le va a reconocer la mejor nota a donde usted lo lo envió de manera ya correcta con las respuestas correctas porque esa fue una indicación que nos dieron pero el año pasado que estábamos también dando estos cursos que inclusive los laboratorios los podían enviar varias veces entonces sería de que lo envíe de nuevo verdad y usted pues después esté pendiente ahí de de sus notas ok ok gracias bueno este que más teníamos por ahí pendiente recordarle de nuevo verdad que en estos cursos las clases son de lunes a jueves pero que esta semana pues vamos a tener clase el día de mañana para no atrasarnos en la fecha de cierre que está ya programada para el 4 de noviembre entonces mañana pues a pesar de que viernes verdad esperemos que todos puedan conectarse los que llegan a casita de sus trabajos pues esperemos que puedan llegar porque además es 15 verdad y aquí pues ya sabemos que los viernes y más si es 15 o fin de mes el tráfico es bastante complicado pero igual verdad si usted le agarra un poquito la tarde y ya pasaditas las 7 llega a casa y se puede conectar pues igual verdad la hora que usted pueda se conecte que lo importante pues es que logre verdad que sea escuchar una parte de la clase porque si ustedes se fijan no únicamente vemos lo que tiene aquí el video o el contenido sino que abarcamos un poquito más verdad por eso es importante pues que todos se conecten y estén en la clase para que puedan participar verdad les podamos como facilitadores solventar las dudas que tienen en algún momento y no es únicamente verdad el tema que está aquí en la clase o lo que se habla el video hacemos sino que tratamos de extendernos un poquito más para aprovechar sobre todo el tiempo ya que son 60 minutos verdad entonces este igual como le decía si usted pues le agarra la tarde verdad y ya tipo 7 pasaditas las 7 7 y cuarto inclusive si a las 7 y media usted llega a casa pues no importa verdad usted conecte a la hora que usted pueda para que logre estar en la clase aunque sea media hora entonces el día de ayer nos quedó pendiente realizar este primer laboratorio mire si usted se fija cuando señalamos aquí cada uno de estos los iconos aquí dice que es el apartado 1.5 pero eso es el 1.5 contando el orden que tienen los iconos ya cuando entramos a él aquí dice que es el laboratorio 1.1 o sea el laboratorio de las 1 de la sección 1 verdad y el número 1 mire entonces en algunas clases que no nos alcanza el tiempo por la tarde pues el siguiente día vamos a iniciar con esto verdad dice aquí estos son laboratorios cortos solo tienen cuatro preguntas y es de selección múltiple tienen cuatro opciones este número 1 dice cuál de las siguientes opciones es la definición de las celdas en Excel verdad este como lo teníamos que realizar después de la primera y segunda clase verdad porque en esa fue donde vimos estos conceptos las definiciones de filas las definiciones de columna de celda de celda activa de rango y aquí dice cuál de las siguientes opciones es la definición de las celdas en Excel y ya sabemos que es la intersección que se forma verdad entre filas y columnas y que se utiliza para ingresar datos mire entonces marcamos verdad que es la número 3 o el literal C no tienen ni número ni literales pero así lo vamos a identificar como el número 3 la siguiente dice cuál de las siguientes opciones corresponde al siguiente concepto rango que está actualmente seleccionado tanto la celda o el rango que está seleccionado se le llama se le agrega lo que es la palabra activo verdad entonces un rango seleccionado es un rango activo y la número 3 dice cuál de las siguientes opciones es la definición correcta de rango un rango verdad es un grupo de celdas que están a la par entonces dice que es un conjunto de celdas adyacentes que pueden ser filas o columnas o la combinación de ellas entonces en la número 3 seleccionamos la número 1 ya que las demás pues no son correctas y la número 4 dice cuál de las siguientes opciones representa las teclas correctas para usar la navegación correlativa para utilizar la navegación correlativa verdad podemos utilizar la tecla control las flechas cursoras y si vamos a seleccionar entonces agregamos lo que son lo que es la tecla chip entonces la respuesta correcta es la número 4 yo no le doy enviar porque no lo envío verdad pero hago esto para que ustedes reforzar verdad lo que hemos visto en cada una de las clases y que ustedes se cercioren pues que lo han resuelto de la manera correcta entonces le dan enviar y ya con eso vamos avanzando en lo que son los laboratorios por ejemplo ya me salí ya no van a estar en mi caso pues verdad yo tengo acceso a lo que es el botón de mostrar respuestas mire por si usted tiene alguna duda verdad yo tengo el acceso como instructora a lo que son las respuestas de laboratorio entonces ahí podemos corroborar que la que hemos seleccionado y en algunas vamos en algunos laboratorios vamos a encontrar que inclusive hay dos opciones creo que hay un laboratorio así perdón ahí podemos corroborar que son correctas y entonces le da enviar verdad y continuamos ahora sí también eso usted lo puede ver en el video verdad de esta clase que como siempre les digo está quedando grabada entonces usted dice tengo duda yo no me conecté ese día yo no lo he resuelto y en este momento voy a resolver el examen pues usted puede ver ahí la parte verdad en la que contestamos el examen que también pues de esa manera trato de ayudarles continuamos entonces con la tercera clase de esta primera sección la cual es los formatos propios y personalizados de excel el objetivo de la elección es lograr que los estudiantes utilicen formatos propios con el objetivo de representar datos numéricos con su respectiva unidad de medida para poder utilizar fórmulas y funciones matemáticas básicas el formato de celdas lo vamos a trabajar dentro de este cuadro de diálogo llamado formato de celdas dice que el formato de celdas es el aspecto que tienen las celdas al referirnos al aspecto se incluyen el uso de colores fuentes al alineamiento y todos los diversos elementos que contribuyan a una adecuada presentación del contenido de las celdas las pestañas que vamos a encontrar en formato de celdas son número, alineación, fuente, borde y relleno y son estas miren número, alineación, fuente, borde, relleno y aquí nos agregaron la de proteger que se utiliza para proteger el contenido de las celdas la primera de esta pestaña en la que vamos a abrir el cuadro de diálogo es la pestaña número en la cual vamos a encontrar estas opciones que algunas de ellas las configuramos algunas de ellas las configuramos aquí miren en general pero no están todas, entonces en algún momento vamos a necesitar abrir este cuadro de diálogo ¿cómo lo vamos a abrir? a través de dos opciones miren, la primera es haciéndole clic en esta flechita para abrir este menú desplegable y haciéndole clic en más formato de número aquí está este cuadro que está representado ahí en la plataforma la segunda es hacerle clic en esta flechita miren estos grupos de herramientas que tienen esta flechita hola, hola hola, dígame le saluda Silvia fíjese que yo voy de camino a casa todavía pero tengo una duda dígame las plantillas que usted pone en las láminas de clases que estamos viendo en el material ¿esas son evaluadas también? ah ok eso nada más tenía esa pregunta, gracias bueno fíjese que estas no les sabría decir con certeza al 100% si son evaluadas o no no sé si usted se había conectado el primer día de la clase pero les comentaba de que lo único que les evalúan en la plataforma es el que ustedes aprueben el curso con una nota mínima del 80% pero en los últimos cursos que he estado impartiendo a algunos participantes me han comentado que les escriben no al grupo ¿verdad? donde están todos sino que lo hacen de manera individual y les han pedido las evidencias de que han estado trabajando los ejercicios de la plataforma entonces este me he quedado yo con esa duda ¿verdad? no me han dado mayores instrucciones a mí y yo lo que les digo es que ustedes las descarguen y las guarden tal y como las tenemos ¿verdad? tal y como las descargamos con el nombre que ya vienen así como formatos personalizados porque así se identifica el tema de qué sección es y de qué día es y pues que se hagan los ejercicios que hacemos en la clase ¿verdad? y así a ustedes ya les quedan como evidencia ¿verdad? haga una carpeta en su computadora o en el dispositivo donde usted lo trabaja y ahí los tiene y si llegando la tercera o cuarta semana le dicen mándenos las evidencias de las plantillas que han estado trabajando en la clase pues ustedes las envían ¿verdad? como les digo esto no es ajá yo se los aconsejo ¿verdad? pero que nos hayan dicho mire esto tiene un porcentaje de evaluación ¿no? pero alguna gente me han dicho que le han llamado y se las han pedido entonces algunas personas en los cursos les ha tocado de la noche a la mañana porque algunos inclusive les dan un día de decir hasta ahora a las 12 de la noche tienen para solventar todo entonces la gente ya corriendo le toca hacer entonces yo digo mejor no entonces esas plantillas las tenemos que guardar tal y como están sí y ya con los ejemplos que les vamos haciendo ajá lo que vamos trabajando en las clases lo que vamos trabajando ajá por ejemplo a esta le vamos a agregar lo que son las unidades de medida ya si yo les comparto alguna o les muestro otra para reforzar el tema pues esa sí ya no ¿verdad? porque esa ya no se la van a pedir porque es como un refuerzo un refuerzo, un anexo más para el tema o algo más avanzado que vayamos viendo pero lo principal son las plantillas que están aquí en la plataforma las que ustedes tienen que descargar ok, entonces muchísimas gracias porque yo tenía esa duda aparte de que se puedan evaluar yo dije quizás son plantillas para uno practicar y yo ayer queriendo ver qué hacía entonces yo dije quizás son para practicar no, pero mejor voy a preguntar no, voy a decir que que arruine toda la cosa no, específicamente son para practicar ¿verdad? específicamente son para que reforcemos el tema de la clase para que lo practiquemos y hagamos lo que se muestra en el video y un poco más ¿verdad? eso no quiere decir que porque en el video solo tenía aquí cinco columnas y nosotros agregamos cinco más pues nosotros esos cambios no los vamos a guardar claro que sí porque ellos saben que cada instructor pues va dando un poquito más ¿verdad? reforzando más cada tema y entonces todo eso ya se incluye en la misma plantilla sí, sí, tienes razón entonces gracias porque sí tenía esa duda pero ya me queda claro gracias bueno, ya saben continuamos entonces estábamos aquí ¿verdad? mostrándoles el cuadro les estaba diciendo de que este grupo de herramientas tienen esta flechita y esta flechita se llama iniciador de cuadro de diálogo entonces en la pestaña número tenemos ¿verdad? esta flechita para iniciar con lo que es el cuadro de diálogo también de formato de celdas entonces de cualquiera de esas dos formas lo podemos abrir en formato de esa aquí estaban las pestañas que tiene ese cuadro de diálogo y aquí estábamos con la pestaña número dice que el formato de números en Excel nos permite cambiar la apariencia de un número el contenido en una celda es importante remarcar que dicho formato no modifica el valor numérico de la celda sino su apariencia luego en la pestaña alineación miren se utiliza para cambiar la alineación del texto cuando vamos a necesitar cambiar la alineación del texto yo tengo aquí abierto la plantilla que utilizamos el día de ayer se recuerdan que esto lo agregué yo al libro ¿verdad? a la plantilla que descargué de navegación y selección igual si usted agrega algo pues ahí lo deja y lo guarda que también es parte de la clase ¿verdad? entonces esta celda si ustedes se recuerdan la dejamos de de ancho 6 miren pero en este caso que solo tenemos nota 1, nota 2 y 3 ya la palabra promedio pues no nos cabe miren esta es inclusive el tamaño de la letra de todo es de 12 si nosotros tenemos un texto que es un poco más largo y no cabe en el ancho ya predeterminado que le hemos dado a las columnas ahí es donde se utiliza esta opción que nos está hablando aquí acerca de la alineación del texto miren lo podemos hacer a través de este cuadro de diálogo o lo podemos hacer de manera rápida miren me coloco ¿verdad? en la celda que quiero que el texto cambie su alineación y aquí está este ícono que se llama orientación del texto miren gira el texto a un ángulo diagonal o a una orientación vertical es una manera ideal de etiquetar columnas estrechas para que no quede más ancho ¿verdad? le hacemos clic a este ícono y aquí están todas esas opciones miren un ángulo ¿verdad? como que es diagonal ascendente descendente el texto texto vertical y pues se utiliza mucho esta miren girar el texto ¿verdad? hacia arriba o girar el texto hacia abajo ahora bien cuando vamos a utilizar el ícono de la alineación cuando queremos regresar el texto a su forma original a su forma predeterminada que es escribirlo ¿verdad? de manera horizontal esa opción no la tiene el ícono miren entonces hay que ir al cuadro de diálogo de formato de celdas y en la segunda opción ahí lo vamos a elegir miren pero es en estas opciones ¿verdad? en donde se cambia la posición del texto la alineación para que la palabra se ajuste en la celda si no tengamos que hacerla mucho más ancha ¿verdad? cambiar su ancho cuando todas las queremos de un mismo ancho ya establecido y aquí lo que se cambia automáticamente pues es el alto de la fila una de las ventajas de esto es que cuando usted lo copie de aquí sería nota 2 nota 3 y usted lo pegue pues entonces él ya va a agarrar ese mismo formato miren únicamente uno tiene que configurar y los demás que usted pegue pues ya se van a pegar con ese formato ¿verdad? entonces en estos ejemplos es cuando vamos a utilizar esa orientación ¿cómo lo vamos a regresar a su forma horizontal? pues entonces abrimos el iniciador de cuadro de diálogo de formato de celdas nos venimos a la pestaña alineación miren y aquí está el texto en esta posición tiene un giro de 90 grados el texto en la posición horizontal pues tiene 0 grados entonces aquí lo vamos a seleccionar si yo lo dejo ahí ¿verdad? va a quedar en posición diagonal si yo lo dejo inclusive aquí me va a quedar con esa pequeña inclinación de 15 grados tiene que ser exacto aquí y aquí el número 0 y le hacemos clic en aceptar mira ahora se va a cambiar únicamente en las celdas que yo tenga seleccionada ¿verdad? esta tenía seleccionada esta no entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? quitar ese ¿verdad? y venir a copiar y pegar ese si ese es el formato que quiero nota 2 nota 3 aquí dijimos que va el promedio miren aquí nos quedaría ¿verdad? entonces así es cómo se utiliza esa opción de alineación del texto continuamos continuamos en la pestaña de borde aquí se pasa la pestaña de borde aquí tenemos las opciones para personalizar los bordes de la celda que son los mismos que tenemos en el ícono de borde ¿verdad? lo único que aquí puede elegir de una vez mire el tipo de línea que quiere dice los bordes son las líneas que rodean a una celda o a un rango de celdas por omisión las celdas de una hoja de cálculo no tienen bordes es lo que le mostraba en la vista de impresión ¿verdad? que es una página en blanco en la que trabajamos pero Excel nos permite añadirlos y aplicarles formatos con diferentes colores estilos y grosores y aquí pues nos está diciendo que también lo tenemos en el ícono de bordes donde nosotros ya lo estuvimos aplicando dice que los bordes son un estilo el cual sirve para resaltar el contorno de las celdas o rangos regularmente son líneas continuas pero se pueden personalizar y en la pestaña relleno pues venimos a aplicar lo que también encontramos aquí a la parte del ícono de bordes en ese botecito de pintura que es el relleno de la celda ¿verdad? el seleccionarlas y aplicarle un color para resaltar dice que Excel nos permite otorgarles un relleno a la celda brindándole así color a las mismas esto nos ayuda a visualizar fácilmente algún dato o conjunto de celdas que estemos buscando en una hoja de cálculo en una hoja de Excel ahora los formatos personalizados dice que sirve para modificar según nuestra necesidad lo que deseamos mostrar en cada celda y esto lo vamos a ver mucho mejor en el video y después lo vamos a poner en práctica entonces vamos a ver el video yo ya descargué esta plantilla es la que tengo por acá mire que dice formatos personalizados había abierto la plantilla de ayer porque en esta quería mostrarle esto de cambiar la alineación la orientación del texto dentro de la celda entonces vamos a ver el video y luego venimos a trabajar esto de los formatos personalizados porque es bastante importante a continuación aprenderás a utilizar los formatos propios de Excel y también podrás utilizar los formatos personalizados para poder representar cualquier tipo de numeración en cualquier unidad de medida cuando trabajamos con valores numéricos en Excel es importante que conozcamos que estos se pueden representar por diferentes formas algunas veces unidades de medida por ejemplo no sabemos si la tabla que tenemos en pantalla nos va a proporcionar datos financieros estadísticos o contables entonces vamos a definir para cada uno de esos valores numéricos un formato Excel cuenta con una gran cantidad de formatos y en ocasiones pueda que no los encontremos predeterminados pero podemos modificarlos por ejemplo supongamos que esta primera columna hace referencia a kilómetros recorridos por cada uno de los vendedores en una ruta pero en ocasiones cometemos muchos errores por ejemplo colocándole un dato alfabético en la parte de la celda donde estamos escribiendo también números por ejemplo este que pasa si yo le pongo 1433 kilómetros 943 kilómetros aquí el problema sería que esa palabra o esas letras que estamos representando con unidades de medida de longitud nos va a generar un conflicto debido a lo siguiente observemos si sumamos la cantidad de kilómetros recorridos por vendedor observen la suma se está efectuando únicamente por los valores donde no tienen letras veamos que pasa por ejemplo si yo selecciono estos datos y observo aquí en la parte inferior donde está haciendo la sumatoria dice 8556 que pasa entonces con los dos valores de arriba no se están sumando porque no podemos combinar números con letras a la hora de efectuar una operación matemática por lo tanto tenemos que borrar la palabra km dejarlo solamente con el valor numérico y Excel nos ayuda a convertir estos números a unidades de medida sin tener que mezclarlo con texto para eso vamos a seleccionar los valores que queremos convertir y nos vamos a dirigir a la pestaña inicio grupo de trabajo número luego nos vamos aquí principalmente dice general pero es porque es algo predeterminado por Excel si desplegamos esta lista nos vamos a ir aquí donde dice más formatos de número y aquí vamos a buscar el que diga personalizada ya que aquí si ustedes pueden observar tenemos general número moneda contabilidad fecha hora porcentaje fracción etcétera en este caso personalizada es porque nosotros le vamos a escribir una unidad de medida que no se encuentra determinada por parte de Excel pero que si es probable que nosotros podamos introducirla por ejemplo nos vamos a ir a darle clic a cualquiera de estas dos opciones incluso esta también nos puede servir en mi caso yo voy a darle clic a esta y aquí donde dice tipo dos puntos vamos a posicionar nuestro cursor vamos a darle un espacio y entre comillas vamos a escribir la palabra o las letras que representen la unidad de medida en todo caso kilómetros vean como aquí arriba en la parte de la muestra ya aparece esta parte de KN vamos a darle a aceptar y automáticamente Excel va a introducir ese KN pero no es un texto es una unidad de medida es un formato que ya Excel está introduciendo a cada una de las celdas para que también podamos utilizar una suma veamos por ejemplo si yo quiero sumar los valores voy a borrar ese valor me voy a ir a la suma lo vamos a sumar y listo ya tenemos entonces la sumatoria de los datos y también están dadas por kilómetros observemos este otro supongamos que estamos trabajando con gasto de transporte por ejemplo esto lo vamos a trabajar en dólares lo vamos a lo vamos a centrar sombreamos y este está mucho más fácil porque lo tenemos por aquí le damos clic a este y listo ya tenemos automáticamente los valores en dólares y cuando hacemos la sumatoria nuestro resultado también está en dólares aquí nosotros podemos ponerle cualquier formato que se nos ocurra a nuestra hoja de cálculo supongamos entonces que en vez de ponerle kilómetros lo vamos a convertir a metros y vamos a suponer que esto es metros nos vamos a ir nuevamente a la parte de formatos numéricos personalizado vamos a ubicarnos aquí vamos a darle un espacio y entre comillas podemos escribir la palabra metros cerramos comillas damos enter y listo ya lo vamos a tener supongamos también que tenemos números pero en este caso son de dos dígitos vamos a ponerle 25 50 45 y estoy escribiendo números de forma aleatoria con el objetivo de que estos números sean las edades de nuestros empleados o de nuestros vendedores en todo caso podemos representarlo por años nos vamos a ir siempre a formato numérico personalizar general aquí vamos a escribir entre comillas años y vamos a darle aceptar y listo ahí lo tenemos ahora la única diferencia entre escribir años y escribirlo de forma singular como por ejemplo un año suponiendo que el vendedor uno tenga solo un año de trabajar en nuestra empresa aquí si vamos a tener que arreglarlo porque el detalle es que excel solamente nos va a reproducir el patrón de formato que hemos destinado en todo caso hay que hacer otro formato personalizado que diga año y observen esto que interesante aquí tenemos kilómetros metros años que sucede entonces en personalizada para los formatos excel nos está guardando los formatos que nosotros estamos utilizando para que cuando nosotros querramos utilizarlos nuevamente lo podamos hacer aquí sería subjetivo sumarlo pero supongamos que tenemos que sumarlo por cualquier razón y observen siempre se va a sumar en todo caso aquí nos aparece año porque el primer valor es año pero le puedo cambiar el formato personalizado para ponerle años y listo ya lo tenemos esto lo podemos hacer con cualquier medida con cualquier unidad de medida o denominación para cada valor y la ventaja es que no vamos a perder el formato numérico que no vamos a perder el valor numérico para poder hacer operaciones matemáticas o financieras o incluso contables los formatos propios y personalizados de excel te van a ayudar para que puedas organizar mejor tu trabajo y para que puedas representarlo de una manera objetiva muy bien ahí estaba el video donde vemos ese ejemplo de crear nuestros formatos personalizados en el caso de cuando vayamos a utilizar a representar lo que son unidades de medida como kilómetros metros y otras que se puedan utilizar entonces al descargar esta plantilla de formatos personalizados ya trae estos datos entonces con esto vamos a comenzar a trabajar lo único que vamos a corroborar es que esto no tenga ya los formatos personalizados agregados a dónde se agregan estos formatos personalizados iniciamos verdad se recuerde que lo podemos abrir desde la pestaña aquí de general o con la flechita del iniciador de cuadro de diálogo y nos vamos a la última opción de la pestaña número que es personalizada cualquiera de estos dos mire podemos utilizar este 0 este 0.00 recuerden que se da un espacio y entre comillas se pone la unidad de medida verdad que usted quiere utilizar ya sea abreviada o ya sea con la palabra completa pero me voy al final porque lo que quiero comprobar es esto mire que ya en la plantilla que descarguemos ya viene la de kilómetros por lo tanto la voy a eliminar y yo le recomiendo que en la plantilla cuando usted la descargue la elimine para que usted aprenda a hacerla verdad una vez que ya la eliminé solo la seleccione y le hace click en eliminar mire qué sucede con todas las plantillas que ya él dispone no le habilita lo que es el botón eliminar porque ya son parte del programa mire bueno esta de de días esta de horas sí hay varias aquí que podemos eliminar que a lo mejor han sido agregadas pero las que son propias del programa esas no mire ahí las podemos identificar de que con esas no nos habilita el botón de eliminar le voy a hacer click en aceptar y aquí pues vamos a practicar algunos de los ejemplos vamos a ver esto tiene tamaño 7 yo las voy a seleccionar todas porque están demasiado angostas para que luego me aparezca con la palabra metros kilómetros años verdad entonces de una vez le voy a dejar un ancho de por lo menos 8 y así pues ya estén un poquito más anchas aquí en los totales mire voy a aplicar lo que es el relleno se recuerda que le mencioné verdad que aquí está el botecito de pintura mire para que podamos agregar lo que son los rellenos a las celdas aquí dice color de relleno verdad y tenemos estas opciones y aquí donde dicen más colores pues abrimos este panelito verdad en donde nosotros podemos venir a elegir y también tenemos el estándar y el personalizado en lo personal casi no me gustan esos tonos de colores prefiero utilizar estos que son los estilos de celda que también son rellenos pero que son ya tonos pues un poquito más como diferentes mire los mismos son verdad solo que estos pues tienen aquí diferente énfasis verdad más oscuros más claros y también este en algunos casos pues nos permiten utilizar quitar los bordes darle ocultar en algunos casos lo que son las lo que son las líneas de las filas y las columnas y lo que estamos utilizando es o tratando de dejar una hoja como si fuera una plantilla se recuerda que lo vimos de ocultar las columnas y ocultar las filas entonces usted selecciona toda la parte que le queda y le aplica un estilo de celda y ya con eso le da una apariencia pues mucho más personalizada de una plantilla entonces aquí dice edades pero lo que vamos a representar aquí son los años aquí vamos a representar los kilómetros lo voy a dejar así abreviado aquí vamos a representar los metros y luego pues vamos a ir a representar otros ejemplos entonces estos tres son los que vamos a utilizar los formatos personalizados para que cuando nosotros hagamos la suma verdad que él realiza ahí mire aquí está este botón dentro de este grupo de herramientas de edición que parece como si fuera una zeta verdad al revés ese es el ícono de la suma y es ya que en excel pues lo que más utilizamos verdad para sacar los totales son algunos sumas y para evitar estar haciendo fórmulas o para evitar estar llamando al asistente de funciones pues la única función a la cual tenemos acceso de manera rápida es la suma auto suma ahí está dice suma automáticamente mire no necesita ni siquiera seleccionar basta que usted se coloca en la celda donde usted quiere que le dé los totales y el programa pues como es inteligente verdad él selecciona todo ese rango únicamente le doy enter y ya con eso pues aquí me va a tirar lo que son la sumatoria de esas celdas estos estilos de celda que yo agarré mire inclusive tienen su propio color para las letras en este caso pues es bastante pálido entonces lo que podemos hacer es aplicarle aquí el formato de negrita para que ese número resalte aquí lo que tengo es la sumatoria de todos estos años se lo quería mostrar de cuánto es la sumatoria de todos estos años ya de los vendedores ya sean años de vida o ya sean años de estar en la empresa verdad ahora cuando nosotros agregamos aquí verdad lo que es la palabra años tal y como él lo hizo en el ejemplo con los kilómetros mire aquí se va a ir restando a esta cantidad porque no podemos utilizar en las funciones o en las fórmulas datos de las celdas que contengan números y texto verdad para eso es que tenemos que utilizar lo que son los formatos personalizados para evitar que en ese momento pues esas celdas dejen de incluirse en esa sumatoria mire ahí están incluidas verdad porque está seleccionado todo ese rango pero nosotros sabemos que el total de todas esas cantidades no es esta sino la que teníamos al inicio le voy a borrar a este 50 aquí la palabra años y ahí vamos a ver que ya se suma verdad ya se suma a esa cantidad de total ese 50 porque ya es una cantidad numérica en la cual no se encuentra acompañada por texto y ahora se le va a sumar ese 36 él lo hace en el video en el ejemplo con lo que son los kilómetros pero yo he comenzado aquí con los años verdad si queremos que a todas estas celdas les aparezca lo que es la palabra años pues entonces la seleccionamos y nos venimos a la pestaña de número iniciador de cuadro de diálogo la última dice personalizada y aquí tenemos estas que podemos utilizar miren no vamos a borrar esos ceros que ella tiene sino que le vamos a dar un espacio con la nuestra tecla verdad espaciadora vamos a abrir comillas y vamos a escribir la palabra tal y como queremos que le aparezca agregado al dato de esas celdas años aceptar y ahora porque me aparece esto porque lo que tiene es que no cabe con la palabra verdad y además que se agregaron lo que son decimales entonces vengo aquí a quitarle los decimales para que me quede únicamente la cantidad con la palabra año verdad y ahora sí no afecta esta palabra dentro de las celdas en lo que es la sumatoria de todas esas celdas dígame Jessica perdone es que trate de hacer esa 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 opción de poner años pero pongo años pero no o sea me da un error pero no le puso como una comillas no sé si va en comillas la palabra debe de ir dentro de comillas a ver voy a ver si tiene que ir y tiene que utilizar cualquiera de esto ya sea el cero le da un espacio ahí mire le da un espacio y luego abre comillas pone la palabra que va a utilizar y cierra comillas y aceptar inténtelo de nuevo y me dice si le funcionó ok ok gracias bueno continuamos voy con la siguiente que es la de kilómetro verdad igual miren me coloco en la celda verdad activo la celda donde quiero los totales y de nuevo voy al icono de la autosuma presionamos la tecla enter para ejecutar esa autosuma verdad si vemos que no nos da más espacio que nos aparece este error porque yo he ampliado aquí lo que es el tamaño verdad todas las había dejado de 8 pero al ver que no cabe ya eso pues entonces lo vamos a ir ampliando de manera que se vea bien los totales que nos va dando y aquí vamos con el siguiente ejemplo verdad que estos son kilómetros y si le agregamos pues la abreviatura de los kilómetros verdad ya igual mire en la sumatoria pues se comienza a restar verdad por la misma razón por el mismo error que estamos cometiendo que es de agregar texto dentro de las celdas que debe de tener únicamente números cuando debe de tener las celdas únicamente números cuando usted va a necesitar realizar operaciones matemáticas con esas celdas específicamente porque si usted no necesita los totales verdad usted no necesita sacar nada de función entonces no le va a generar ningún problema lo único que si ustedes se fijan es que cambia la alineación del texto verdad entonces venimos la selecciono y voy de nuevo al iniciador de cuadro de diálogo personalizadas elijo cualquiera de esas dos doy el espacio abro comillas y en esta voy a poner kilómetros así abreviado para que no me utilice mucho espacio una vez que ya está aceptar igual pues aquí lo que vemos ahora es que los decimales se agregan verdad la selecciono y le vengo aquí con el icono de disminuir los decimales pues a quitar los decimales que no quiero inclusive para que no me quede demasiado ancha esa columna y ahí tenemos años kilómetros y ahora vamos de nuevo a hacer lo mismo pero con esta que es de metros ahí está la sumatoria ese es el total de metros verdad y ya sabemos lo que va a pasar cuando le comience a agregar texto que va a comenzar a restarse verdad dentro de ese total que nos ha dado entonces lo quitamos y ahora pues voy a crear también mi unidad de medida personalizada ahora lo voy a abrir desde acá desde la pestaña de general aquí en la opción de más formatos de números personalizada si movemos esta barra al final mire aquí vamos vamos a ver que están los que hemos realizado aquí está ya la de kilómetros bueno hay tres de kilómetros entonces ya estaban las que él había hecho mire y está la y hay dos de años también vamos a agregar ahora la de metros igual espacio comillas y luego pues las iniciales que usted va a utilizar cerramos comillas y aceptar mire igual si agregan los dos decimales pues si no los queremos los quitamos o si queremos le dejamos uno verdad y aquí tenemos ya este ejemplo de cómo crear nuestros formatos personalizados de los formatos de celda no sé si quedamos nos quedó ya claro con esos tres ejemplos para mostrarles otras opciones de de los formatos los demás que estaban practicando les funcionó y en lo personal sí y todo claro va muy bien entonces continuamos eso es lo importante de ir practicando en el momento mire que si usted le da un error pues en el momento preguntamos pregunta verdad o levanta la mano aquí como se pudieron ya dar cuenta pues yo estoy pendiente verdad para hacer esa pausa y para que lo aclaremos porque de nada sirve de que yo pues de toda la clase de corrido y usted le quedaron dudas o algo no le salió y ya al final si ustedes se fijan cuando ya vengo a ver que son las ocho en punto pues respetamos el tiempo de terminar verdad entonces pues ya ahí ya rápido cerramos entonces es importante que a lo largo de la clase cuando a usted le surjan dudas verdad y del ejercicio pues sobre todo aquellos que están practicando que no le salga pues que ahí podemos esperar que lo practique porque para eso es la clase verdad para reforzar cada uno de los temas y para que usted vaya realizando las prácticas continuamos fíjense que otro de los formatos importantes dentro de Excel que se debe de configurar es en el caso de los números pero cuando usted va a ingresar por ejemplo números de DUI todos sabemos que los números de DUI verdad algunos de ellos inician con cero y que sucede en Excel con los números que inician con cero mire por ejemplo 01 05 04 12 solo por ponerle un ejemplo no sé si le faltan números o qué pero mire en Excel cuando usted inicia una cantidad numérica y aunque no sea una cantidad numérica sino que una serie de números verdad porque nuestro DUI no lleva una cantidad numérica sino que es una serie de números entonces el cero se lo borra entonces este DUI no no es correcto veamos a lo mejor aquí lleva el así verdad algo así son mire ahora se ha cambiado la alineación pero si nosotros decimos y el cero de este DUI verdad que pasa con Excel cómo vamos a hacer con los DUIs que inicien con el cero inclusive el NID verdad el primer código del NID los primeros cuatro dígitos de los NID aunque ahora dicen que con eso de la homologación que hicieron pues que ya no va a ser necesario verdad pero ahí está el número de NID que se utiliza verdad y esos y esos también inician con los ceros como les estaba mencionando algunos esos primeros cuatro dígitos pues indican verdad el municipio del cual somos y hay muchos de ellos que inician así como 06 04 06 0 02 verdad entonces qué pasa con esos números con ese ese código del municipio de donde somos en el caso de Excel que los queremos utilizar pues lo que tenemos que hacer lo podemos esto lo podemos solventar de dos opciones mira la primera que usted puede utilizar es vamos a ver aquí te voy a poner para identificar la columna lo primero que usted puede utilizar es darle a esas celdas un formato de texto a donde está aquí el formato de texto todos estos no son los formatos que tenemos tenemos que abrir el cuadro de diálogo lo voy a mover hacia acá donde nos aparecen más formatos y aquí está la opción que dice texto mira dice que las celdas con formato de texto se tratan como texto incluso cuando se encuentre un número en la celda la celda se representará exactamente como se introdujo entonces esta es una de las soluciones mire 0604 0612 05 mire ahora que sucede cuando me aparezca este mensaje ese es un mensaje de error porque me está tirando excel ese mensaje de error dice que en ese mensaje resumido todas esas opciones lo que me está indicando es que las celdas tienen un formato de texto y yo estoy introduciendo números entonces puede hacerle clic aquí en omitir ese error y con eso ya solventamos eso verdad porque nosotros sabemos que no es ningún error sino que es una configuración que hemos utilizado para que no nos borre los ceros que estamos poniendo para representar en ese caso pues ese municipio verdad de donde son esos esos NID o en el caso pues aquí contrario pues de que va a ser el inicio de los DUI entonces podemos utilizar esta configuración mire que pasa con mire la diferencia cuando él identifica que son números él se lo va a alinear a la derecha cuando él identifica que es texto él lo alinea a la izquierda en este caso como a pesar de ser números él lo está lo hemos configurado como texto entonces él lo deja alineado a la izquierda verdad ahora cuál va a ser la otra opción que tenemos la otra opción que tenemos es no utilizar este formato de texto sino que venir a colocarle al inicio de los números un apóstrofe mire un apóstrofe como el que utilizamos para tildar las las vocales verdad de las palabras que llevan tilde 0604 aquí usted va a ver que está ese apóstrofe y con eso ya excel pues identifica verdad que esto no es un dato numérico al cual él le tiene que aplicar el formato que él hace de borrar los ceros al inicio sino que con ese apóstrofe él me lo va a dejar con formato de texto porque me lo va a dejar con formato de texto porque me lo deja alineado a la izquierda no me lo alinea a la derecha mire como él alinea los datos que introducimos directamente numérico entonces aquí podemos esto verdad se solventa dentro de las hojas de cálculo con cualquiera de estas dos opciones ya sea configurando la celda mire aquí dice texto y aquí dice general el colocar el apóstrofe al inicio de esa cantidad de ese cero no le va a cambiar el formato de la celda sino que lo que le va a hacer es decirle a Excel esto no me lo toques este cero no me lo borres verdad él lo identifica eso como un dato de texto pero no cambia la configuración de la celda mire general y aquí por el contrario verdad porque las seleccionamos las seleccionamos entonces él aquí las está respetando como texto y por eso no le borra ese cero verdad entonces así es como se trabaja esto que otro formato tenemos aquí o que más tenemos aquí en estas opciones veamos vimos lo de la alineación verdad mire aquí tiene las alineaciones que ya lo vimos el grado que le quiere dar inclinación y aquí también está el botón de ajustar texto reducir hasta ajustar y combinar celdas eso está en la segunda pestaña que es alineación aquí en número tenemos verdad las mismas que utilizamos aquí de número de moneda de contabilidad de la fecha de la hora de contabilidad de la hora corta de la hora larga de porcentajes de fracciones y las personalizadas que ya lo vimos aquí en fuente va a encontrar las mismas opciones que encontramos en este grupo de herramientas verdad no es necesario a excepción de que quiera agregar aquí subíndice superíndice tachado otros efectos pues entonces puede venir a buscarlos acá y los bordes miren aquí están quiero ver tengo esa celda seleccionada aquí está el borde este es el borde de doble línea verdad el color que color se lo queremos aplicar a ver hay que elegir de nuevo ese borde de dos líneas verdad y el color que queremos y ahí ya va a aparecer ese borde tal y como usted lo ha ido a seleccionar pues es ahí mucho más fácil que venir a estar eligiendo todos esos tipos de el color de línea y los estilos de línea verdad aunque aquí pues como le digo todo este tipo pues casi no se utilizan en Excel a excepción que sea para resaltar un texto en específico no es que a todas las tablas le va a venir a dar un formato similar a ese el el relleno verdad igual los efectos de relleno aquí tiene los colores para utilizar dos colores verdad en la posición como quiere utilizar esos dos colores y aquí elige los colores que quiere utilizar y ahí ya está ese relleno de celda verdad que igual como le mencioné pues los que yo más utilizo son estos colores ya que me permiten personalizar mucho mejor la hoja de cálculo y lo que le mencionaba que no solo le da ese formato sino que me quita que se vea toda esa parte mire de las líneas de las filas y de las columnas ahora el que me las oculte esas líneas o me las cubra con ese color no significa que no están ahí están mire entonces me gusta creo que se ve mucho mejor así pero es el gusto de cada quien verdad eso era en cuanto a los rellenos también están las tramas y aquí abrimos lo mismo del botecito de pintura y aquí está la opción para bloquear ocultar dice para bloquear las las celdas dice no podrá bloquear las celdas ni ocultar las fórmulas a menos que la hoja de cálculo esté protegida esto es entonces todo lo referente al formato de celda verdad y aquí que hemos estado trabajando dígame Jessica perdón es que no no entendí muy bien eso de de ese relleno en verde que saca así no vi de dónde exactamente lo sacó bueno este relleno se lo pongo en este ícono de siempre de la pestaña inicio de los estilos de celda aquí en los estilos de celda por ejemplo aquí está ya normal o sea normal la hoja como estaba sin borde verdad entonces hablando de lo que son los el relleno de la celda les decía que a mí casi no me gustan estos tonos sino que me gusta más personalizarlo con esto mire ahí está ese verde ahí está ese rosado este neutral y estos fondos ya incluyen lo que es el color de la letra porque la letra es negra miren pero al elegir ese verde la letra también es de color verde y en este neutral es de ese color y cada uno de aquí hay unos en donde sí quizás a lo mejor no cambie mucho mire entonces me gusta más trabajar esos estilos ahora aquí lo que se me fueron fueron todos los bordes mire entonces venimos y aplicamos todos los bordes para resaltar aquí el contenido esto y los demás verdad entonces este así me gusta darle mejor la apariencia a la hoja donde estamos trabajando en vez de utilizar aquí pues los rellenos tradicionales y esto pues como les digo son aquí los estilos de celda que ustedes van a ir viendo que siempre los voy aplicando hay diferentes mire este de título lo hace de una vez más grande notas por aquí y cuando se lo quiera quitar pues entonces selecciona el normal verdad antes de terminar vamos a la plataforma a resolver el último laboratorio les estaba mencionando que aquí tenemos también para colocar los porcentajes verdad si usted va a utilizar unas cantidades pues que son de estilo porcentaje entonces aquí usted le agrega el icono y aquí ya mire al seleccionar esa celda dice que ya eso es un porcentaje ahora porque aparecen todos esos ceros porque es esa cantidad multiplicada por 100 verdad entonces por eso aparece todo eso que aquí también estaba lo de los porcentajes mire esos son los formatos que más se utilizan por eso son los que tratamos de de cubrir verdad en este tema ya veníamos cubriendo en clases anteriores aquí el formato de número de contabilidad verdad aplicarle lo que es el el signo de dólar el signo que vamos a estar utilizando mire y después de que usted se lo ha aplicado cuando le hace clic dentro de esa celda dice que tiene un formato personalizada entonces debemos de estar pendientes y en el caso de la fecha recuerdo que lo hicimos también en uno de los días que estuvimos practicando verdad dijimos que por ejemplo si nosotros este estábamos introduciendo fechas verdad y posteriormente esas celdas tenían un formato general pues que eso no iba a aparecer esa esa fecha no iba a aparecer en formato de fecha sino como una cantidad numérica verdad pero lo que nosotros tenemos que hacer es seleccionar de nuevo las celdas y venirle a elegir el formato ya sea de fecha corta o de fecha larga como lo queremos hoy sí nos vamos aquí a la plataforma para ver el segundo laboratorio que tenemos mire dice 1.2 y es acerca de todo lo que hemos estado viendo en cuanto a los bordes y los formatos personalizados así vamos a tratar de ir al finalizar cada clase resolver esto rápido verdad para que usted también ya le quede contestado o por lo menos anote para que después lo haga porque justo aquí están las preguntas del tema que acabamos de estar practicando mire dice cuál de las siguientes opciones es el nombre correcto del grupo de trabajo que contiene las opciones de bordes cuál de las siguientes opciones es el nombre correcto del grupo de trabajo que contiene las opciones de bordes vámonos a la hoja de cálculo mire el grupo de trabajo que contiene las opciones de bordes se llama como fuente mire entonces vamos a marcar aquí verdad que es el grupo de trabajo de fuente dice cuál es la ruta que se debe utilizar para utilizar un formato personalizado estamos en la pestaña inicio en grupo de trabajo de números más formatos de números y elegimos la categoría personalizada entonces vamos a elegir la opción número dos la número tres dice que cuando queremos representar los datos ingresados a las celdas con una unidad de medida diferente a las predeterminadas el tipo que vamos a de formato que vamos a utilizar es cuál el formato personalizado que es el que acabamos de estar trabajando y la número cuatro dice la ruta que se debe utilizar para personalizar un formato de fecha es verdad en la pestaña inicio esta se la voy a dejar de tarea después de la pestaña inicio cuál grupo de trabajo elegimos número y después más formatos de número y elegimos la categoría de fecha miren le voy a mostrar las respuestas miren ahí están entonces ustedes lo realizan y lo envían verdad se nos acabó el tiempo nos conectamos de nuevo el día de mañana verdad no se les olvide que tendremos clasecita a pesar de que viernes ya no queremos estar en clase pero tuvimos descanso lunes así es que el día de mañana pues nos toca para terminar la primera sección con un tema bien importante que es el pegado especial dentro de Excel todas las opciones de pegado que podemos practicar muchísimas gracias por su tiempo verdad por su disposición por estar ahí conectados a la clase nos conectamos de nuevo el día de mañana a las 7 de la noche que tengan una feliz noche un buen descanso para todos gracias buenas noches buenas noches yo tenía una pregunta dígame en mi caso yo mañana tengo clase de la universidad a las 6 y media y como no tenía previsto que fuéramos a tener el viernes si no hay problema con eso claro que sí yo creo que sí no habría problema o sea realmente verdad como les he estado diciendo los viernes no hay clase pero este viernes y en la cuarta semana son la excepción verdad entonces este creo que no hay problema verdad usted ya está exponiendo aquí su situación porque tiene clase entonces este mañana vamos a realizar laboratorio usted cuando termine la clase trate de ver el video de la clase para que vea los diferentes pegados que vamos a hacer y también para que termine el laboratorio todos el día de mañana tienen que tener ya terminado lo que son los laboratorios de la primera sección oye así es que lo hace para que no le quede pendiente nada para la siguiente semana y de ahí pues creo que no hay problema Pablo ok ok muchas gracias bueno feliz noche que no le quede